¡Carolina Oltra! ¡Carolina Oltra! ¡Por Dios, qué linda mujer! ¡Arde la pasarela! Pero, ¿para qué quiero Oltra si la tengo a esta? ¡Qué pedazo de mujer belleza argentina! ¡Qué linda que sos! ¡Carolina! ¡Volvieron los desfiles a la televisión argentina! ¡Me encanta, eh! ¡Pero miren! ¡Grande Sardani! ¡Más cola que la embajada de España! ¡Saludamos a Carolina Oltra! ¿Está bien 90-62-92? Está bien. ¿Novio quién es? Lucas. ¿Está acá Lucas? Por ahí. A ver, ¿dónde está Lucas? Un accidente, Marcelo, recién. ¿Cuál es Lucas? Un tacho en la cabeza. ¿Dónde está Lucas? Por ahí. Le da vergüenza. ¡Ah, ya está Lucas! Ya lo ves, sí. No, no, muy bien. Lucas, lo vimos el otro día. Es tímido, ¿no? Siempre se ha sido con vos, es más suelto. No, conmigo es más suelto. Pero es tímido igual. Pero, ¿cómo lo conociste a Lucas? ¿Cómo te enganchó, Lucas? Hace mucho. Era una onda de cariño o resignación, hace mucho, como diciendo... No, no, no. ¿Cómo fue el momento? ¿Te vio así? Emotivo, momento emotivo. ¿Qué hizo? ¿Recitó una poesía? No, nada. Se puso llorar. ¿Qué trabajé? Se juntaron en sorpresa y media. ¿Qué pasó? El primer día que me conoció me preguntó si quería ser su novia. Y yo le dije que no. Y después... ¿Y en qué momento aflojaste? ¿Y a qué momento aflojaste? ¿Cuándo aflojaste? Después aflojé. Después aflojé. ¡Grande maestro! ¡Un fenómeno!